bueno pues estamos aquí al lado de una balsa me he colocado aquí para hacer la explicación de estos nidos que los cogí hace ya unos meses un par de meses que estábamos cogiendo aceitunas y eran nidos ya viejos la mayoría ha usado y otros como estos que se ven los huevos pues que se quedaron normalmente cuando está terminando la época algunas parejas pues hacen su nido ponen huevo pero se dan cuenta de que la época se ha terminado de cría y abandonan el nido y ahí vemos dos con huevo que les pasaría eso es lo más probable como este año ha habido poca lluvia o casi ninguna que estamos el agua es una cosa que nos tiene bastante preocupados pues los nidos se han conservado en los altos en los altos de los árboles al coger la aceituna pues han caído y se han cogido pero ya digo estaban totalmente de desuso se han cogido en noviembre y en diciembre vale estos nidos estaban ya totalmente abandonados venga pues vamos a empezar poquito a poco vamos a explicarlo estos son de mirlo se ve el tamaño mucho más grande esta es la base la hacen de barro vale la hacen de barro y luego pues la recubren con con pasto basto vale con con paja así bruta vale bueno estos dos son de curruca vale curruca cabecinegra y curruca mosquitera esta creo que es de cabecinegra y esta de mosquitera vale son bastante hondas bastante hondos con mucho pelo de caballo etcétera muy bien hechos vale y sobre todo es que tiene son profundo vale son los característicos que son son muy profundos y hechos con taramas vale esto es taramas esto es las plantas que hay aquí pegado al agua pues taramas bueno yo le llamo taramas vale esta igual vale de la curruca mosquitera ahora de verdecillo nada más que tengo uno que es este normalmente lo hacen de raíces y se ve que tiene dos huevos que lo abandonarían el nido y ahí se quedaron estos son de jilguero estos cuatro vale este es el ejemplo aquí criaron porque se ve que está como arenilla cuando hay arenilla en el nido es porque han criado vale mucho algodón por dentro y por fuera muchísimo algodón un poquito más grande que el de verdecillo y si nos fijamos tienen plumas de todo tipo también vale hasta desperdice ahora este es el de pardillo vale intermedio entre el de verdecillo y el de verderón vale también está muy bien hecho y ya por último los de verderón son los más vastos bueno exceptuando los de los de mil lo claro y este pues se ve que le pasó también en su día por lo mismo que llegaron a poner sus huevos y abandonaron el nido antes de que nacieran normalmente los mil los lo hacen en las crucetas de los olivos a mediana altura o baja altura vale siempre buscando el cobijo de la vegetación y en lo más en lo más interior de la planta en la cruceta de los olivos pegado a ramas gordas vale la curruca lo hacen en ramas colgonas normalmente de álamo y de sitios donde haya bastante vegetación en las ramas que cuelgan hacia abajo pues ahí lo colocan el nido los verdecillos lo hacen también pegado a una ramita gorda pero ya buscando un poquito las alturas vale unido muy pequeñito los jilgueros los que lo hacen en más en la copa vale la punta de arriba de los árboles es donde si los árboles son muy altos pues a mediana altura pero siempre en las puntas en los exteriores de la de los árboles le gustan mucho los setos y la punta de los olivos los pardillos lo hacen también en ramas colgonas de los olivos que es lo que yo tengo por aquí en las ramas que caen en el exterior pues ahí hacen el nido los pardillos y los verderones también lo hacen como los verdecillos buscando las ramas gordas pero un poquito más bajo de acuerdo también lo hacen algunos lo hacen también como los pardillos en las ramas colgonas de acuerdo bueno pues espero que haya servido un poco la aplicación de estos nidos ya que el otro día vimos el primer nido de de verdecillos y también me visteis subir a un árbol vale era un al final mi niña cortó el vídeo pero era un un nido del año anterior era un nido antiguo y ya está bueno pues espero que haya servido y cuando veáis un nido por el campo pues a lo mejor os sirve esta explicación venga nos vemos al próximo vídeo un saludo